Buenas muchachos, ¿cómo van? Bienvenidos a esta segunda entrega de Automatizando Pruebas a Servicios Rezapi Utilizando Rezashure. En el anterior video mirábamos la creación de un objeto de modelo de negocio con el fin de mapear las respuestas JSON, que son streams, a nuestro objeto de modelo con el fin de facilitar las aserciones. Bueno, y también escribir test, digamos, más claros, explotando para ello la programación orientada a objetos. En esta parte les voy a mostrar la creación de un vehículo, validar la creación de un vehículo. Entonces, bueno, para ello voy a utilizar el Data Factory, de tipo Data Factory para generar la data aleatoria. Y una variable de tipo string, llamada JSON, que simplemente es para especificar en las peticiones el tipo de respuesta que espero por parte del servidor. Va a agregar dos métodos de utilidades que me van a ayudar en mis tests. Básicamente, este método, Create Vehicle, simplemente va a crear un vehículo, una esencia de tipo vehículo. Vamos a tener unas propiedades de forma aleatoria, y vamos a especificar que el tipo de contenido que queremos es un JSON, o vamos a enviar un JSON. Y el body, pues aquí simplemente lo que hace esta parte es mapear todo ese adjetivo que tenemos a un formato JSON para que sea interpretado por nuestro servidor. Acá estamos diciendo que es un POS, a la hora del servicio, una vez obtengamos la respuesta, esa respuesta va a ser otra vez mapeada. Como se devuelve un string, vamos a mapearla nuevamente a un objeto de tipo Vehicle. El segundo método es una utilidad que simplemente me va a traer un vehículo por el ID. Simplemente mando el ID en la petición GET, y automáticamente mapeo esa petición a un tipo Vehicle otra vez, para seguir trabajando con Vehicle, con el objeto Vehicle. Es más fácil hacer todo tipo de aserciones, y los tests quedan más legibles. Entonces, ahora voy a agregarme el método de prueba, no se olviden de añadir la anotación test, y listo. Entonces, básicamente aquí llamamos nuestra utilidad para crear el vehículo, ahí automáticamente ya quedaría almacenada nuestra base de datos, aquí vendría el 22, vehículo con ID 22. Entonces, una vez que esté creado, lo vamos a llamar, vamos a llamar el tipo GET. Digamos que si mandamos una petición GET con el ID, y no tiene A, es porque entonces no está funcionando la creación. Entonces, ahí ya tendríamos un error. Entonces, lo creamos, y una vez está creado, lo consultamos. ¿Por qué sabemos el ID? Cuando creamos el objeto, en este momento no estamos seteando el ID, pero en el response, cuando llamamos el create, él automáticamente devuelve un ID, y queda seteado en ese objeto. Entonces, una vez obtenemos el ID, tomamos ese ID, y se lo pasamos a nuestro método de utilidad, que consulta un vehículo por ID, y obtenemos un response. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el vehículo que nosotros enviamos, tiene que coincidir con el vehículo que nosotros estamos consultando. Tienen que ser, las propiedades tienen que coincidir, tienen que ser el mismo vehículo. ¿Ok? Ahora, ahora bien, vamos a testear eso, vamos a depurarlo, para verlo más detalladamente. Aquí va corriendo. Aquí vamos a llamar el método create. Aquí podemos ver el post que se envió. Ahora bien, en el post obtenemos el ID, como les decía, que es el ID 22. Si consultamos nuestra database, vemos que acá tenemos el 22, tenemos nuestro vehículo creado en nuestra database. Como está creado, lo vamos a consultar. Entonces, aquí simplemente pasamos el ID del vehículo, que es el 22, ¿no? Coincide con el que está el database. Entonces, lo traemos. Entonces, tenemos el que creamos. Y el que estamos consultando. Las propiedades que nosotros enviamos para la creación, tienen que coincidir con lo que estamos obteniendo. Entonces, para validar esa igualdad, por decirlo así, yo lo que hice fue sobreescribir el método equals. Y metirle algo de lógica ahí, allá adentro. Entonces, tenemos que recibimos el vehículo que consultamos. Si el vehículo es null, automáticamente ya no es nuestro vehículo, no es igual. Si es una instancia de vehículo, si no es una instancia, automáticamente tampoco puede ser igual. Si el vehículo que recibimos apunta a la misma referencia, estamos hablando del mismo objeto. Es nada que hacer, es igual. Si esa condición no se cumple, básicamente vamos a proceder a comprar las propiedades. Pero, como el objeto que recibimos es de tipo object, tenemos que castearlo a nuestro objeto vehículo para poder así mismo hacer las aserciones o las validaciones. Entonces, comparamos que la marca sea igual a la marca que esperamos. La marca actual sea igual, perdón, el color sea igual al color que esperamos. Y la placa sea igual a lo que esperamos. Si alguna de estas no coincide, automáticamente rotaremos un fault. Si toda se cumple, llegamos finalmente a un true, que eso quiere decir que el objeto es igual. Entonces, vamos a ver si aquí puede ingresar... No, ya pasé estas validaciones. Y ya sabemos que nuestro vehículo es igual. Así que aquí tenemos nuestro paso. Bueno muchachos, eso es todo. Si les gusta el video, no olviden suscribirse al canal y darle like. Igualmente lo pueden compartir con sus amigos. Bueno, eso es todo. Gracias.